Es como tú dices, un fantasma del periodo especial, aunque yo creo que llevamos 50 años de periodo especial, que es un eufemismo para esconder una terrible crisis que no cesa y que nos devuelve a la era de la bicicleta, y de la bicicleta me imagino que a las cavernas, etcétera, etcétera. El régimen cubano promueve nuevamente el uso de las bicicletas para intentar paliar la crisis del transporte en la isla. Aquí está con nosotros Rolando Nápoles y ese reportaje. Y no es Holanda, Nápoles, ¿no? Y no es Holanda, ¿no? Bueno, y tengo otro anuncio. Tiene que ver con los huevos en Cuba. Ahora habrá menos por la libreta de racionamiento. Una medida que parece confirmar cada día más el anunciado fin de este racionamiento más largo en toda la historia del mundo. Más bicicletas para transportarse y menos huevos por la libreta de racionamiento. Así estrenan los cubanos el verano del 2013. Lo dicen autoridades de la isla. En sendos anuncios que parecen regresar el fantasma de los duros años del período especial. El transporte, además, desde el punto de vista de la economía, es estratégico. Ahí lo ven cada vez que hay un fallito se repercute en toda la economía. El Consejo de Ministros con Raúl Castro al mando anunció otro de los tantos programas de las últimas cinco décadas para resolver el transporte público. Entre las medidas que los cubanos usen cada vez más, las bicicletas, como ocurrió en el período especial. El turismo está en crisis. Las exportaciones cubanas han estado en crisis también, especialmente el níquel, que es la más importante. Y, en realidad, Venezuela se ha mantenido al par ahí y está ahora en proceso de caer en una crisis porque Venezuela no puede realmente afianzar a Cuba en estos intentos. Las autoridades cubanas afirman que incluso podrían implementar lo que llamaron precios no recaudatorios en las piezas de repuesto. No se han adquirido nuevos ómnibus, que hay problemas con las piezas de repuesto, que hay una actividad ilícita en toda la actividad de transporte y de piezas de repuesto, ilícita de combustible. Pero los cubanos también comenzaron este mes de julio con cinco huevos menos por la cartilla de racionamiento. De los diez que el régimen subsidiaba, pasó cinco a la venta libre, al precio de un peso cubano con diez centavos. Los otros cinco quedarán por la libreta a quince centavos en moneda nacional. Las remesas, fundamentalmente, de Miami y los viajes a Cuba son los que han mantenido vivo la esperanza de que la economía cubana pueda seguir, de alguna manera, manteniéndose en un equilibrio ligero hacia abajo. Entonces estamos cayendo poco a poco en un periodo especial nuevamente. La eliminación del subsidio a cinco huevos reduce aún más la ya enflaquecida cartilla de racionamiento en Cuba, la única que se ha mantenido vigente por más de 50 años en la historia del mundo. Ya ese sistema es un sistema que está totalmente colapsado. Colapsado por lo más importante, el hombre, Cuba, agua, tierra y gente calificada y no produce. Bueno, y datos oficiales dicen que la producción de huevos en Cuba cayó el pasado año un 4% en relación con la del 2011. Y en lo que va de los primeros tres meses de este año, la caída fue nada más y nada menos que tres millones de huevos menos que en similar etapa del año 2012. Yossi Galindo tiene más.